Música Yo decidí trabajar para esta empresa por iniciativa propia. Vine a buscar trabajo aquí en el libramiento MEX-2. Música Aquí laburando llevo alrededor de 16 años. Mi inicio aquí en TRASMEX fue como ayudante mecánico, después mecánico, y ya con el tiempo me brindaron el puesto de su profesor de mantenimiento. La experiencia me ha sido muy buena, podría decir que excelente. Siempre nos apoyamos uno con otro. Lo que nos ofrece TRASMEX es superarse tanto personalmente como en equipo. Música Música